Vamos a hablar de algunas consideraciones y conceptos importantes que tenemos que empezar a manejar cuando nuestra decisión final, según lo que vimos anteriormente, vaya a ser una fisiodesis definitiva. No tengo conflicto de interés para esta presentación. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener presente? Primero, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? La línea de trabajo, que si tenemos una deformidad única o tenemos más de una deformidad, que nosotros de todas formas queremos evitar que con la decisión que tomemos de la alternativa quirúrgica no tengamos una residiva de la deformidad inicial y tercero, tratar de simplificar, o sea que en la menor cantidad de procedimientos posibles, idealmente uno solo, podamos hacer frente a la deformidad o alteración que queremos corregir. Y para eso es fundamental una correcta planificación, análisis, tanto para determinar el punto de deformidad, si es que hay más de una, el tipo de deformidad y de esta forma poder elegir el tratamiento más adecuado. Y para poder elegir la técnica adecuada, tenemos que considerar factores que son fisiológicos, factores técnicos y algunos factores que pueden ser considerados subjetivos. Dentro de los factores fisiológicos, todos aquellos que son propios del hueso. Y para eso, como mencionó el doctor Fuenzalí anteriormente, la correcta planificación, la edad esquelética, la madurez, sin lugar a duda que todo esto se basa en la presencia de fisi. Si no tenemos fisi, no podemos hacer un crecimiento guiado. ¿Cuál es el hueso? Cada hueso va a tener algunas consideraciones específicas, por tanto eso es fundamental para el tipo de cirugía que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, no es lo mismo alargar un fémur o una tibia y no es lo mismo alargar o modificar el eje de la tibia, tanto aproximar como se adictar. Cada segmento en particular tiene sus consideraciones. Dentro de los factores técnicos, cuando nos hacemos más o nos familiarizamos con ciertas técnicas quirúrgicas, nos puede resultar más cómodo ciertas vías de abordaje. Y eso también puede hacernos considerar por una técnica u otra solo para aquellas situaciones en las que podemos optar a más de alguna. Muchas veces vamos a estar condicionados para elegir la técnica o la vía de abordaje en virtud de la altura de la deformidad y el objetivo que queremos conseguir. Pero sin perjuicio de eso, podemos también tener algunas variaciones y buscar por ahí, por ejemplo, dejar la cicatriz quirúrgica en un lugar un poquito más oculto o intentar con una sola acción modificar, por ejemplo, deformidades que son multiplanares. Y algunos factores subjetivos están como, por ejemplo, el tipo de cirugía preferente por el cirujano o alguna técnica que uno esté un poquito más a caballo. Vamos a ver después en los casos clínicos que algunas alteraciones se pueden corregir con más de una técnica y la idea es poder tener la versatilidad para elegir la que a nosotros más nos acomode y la que tenga mejor resultado. Como vamos a considerar acá fisioésis definitiva, tenemos que considerar que nosotros vamos a hacer una detención irreversible del cartilado de crecimiento. Y esa es la frase de oro. Nosotros decidimos este tipo de técnicas y no hay vuelta atrás. Cuando se produce, no por nuestro actual, un cierre del cartilado de crecimiento, esto puede ser, cierto, simétrico o asimétrico, pueden ser parciales o totales, puede ser primario o secundario dependiendo de la causa y también puede ser electiva si nosotros tomamos la decisión de hacerla o secuelar. ¿Cuándo son las alteraciones son simétricas? Cuando todo el cartílago de crecimiento se ve afectado en forma pareja. Aquellas lesiones o alteraciones que son parciales son aquellas en que solo una parte del cartilado de crecimiento se ve afectado. ¿Cuál es la diferencia? Es que en aquellas lesiones en que se afecta solo una parte vamos a tener como consecuencia una alteración que va a ser de tipo angular por el efecto asimétrico en el crecimiento remanente del cartilado de crecimiento. Tenemos que considerar algunas causas que son secundarias, como por ejemplo secundarias a traumatismo, a infecciones, a alteraciones de tipo neoplásico, barras secundarias a cualquier tipo de procedimiento o alteración local o aquellas secundarias específicas a nuestro actuar en el caso de que nosotros la tomemos como una alternativa quirúrgica. Y tenemos aquellas que pueden provocar una discrepancia de longitud que pueda ser definitiva o progresiva y aquellas correcciones que pueden generar cierto una deformidad angular. En cualquiera de esos dos escenarios nosotros podemos utilizar la fisiodesis de indicación quirúrgica para intentar conseguir una corrección en ese sentido. Ya vamos a ver cómo. Algunas técnicas se han descrito ya desde hace muchos años atrás, el doctor Fonsalía después de su charla va a hacer mención a cada una de ellas, pero el requisito fundamental es que nosotros tenemos que determinar en qué momento queremos que esa fisis termine su crecimiento. Por tanto, la palabra clave es la oportunidad. Insisto, tienen que considerar que este es un procedimiento irreversible. Por tanto, jugamos el todo con ese procedimiento. Si tenemos duda o creemos que no vamos a poder hacer el cálculo en el momento adecuado, va a ser mucho más útil usar técnicas que sean reversibles que lo que vamos a discutir después. Como todos estos procesos van a ser evolutivos en el tiempo, a diferencia de una estiotomía en la cual el paciente sale del acto quirúrgico con la deformidad corregida, nosotros hacemos un procedimiento que es evolutivo. O sea, el cambio se va a ir viendo conforme el esqueleto va creciendo. Por tanto, es fundamental que la fisis esté activa. Y aunque parezca absolutamente lógico para nosotros, es fundamental que esa frase ustedes le digan a los papás y no despierte de la anestesia un paciente post-epifisodesis o hemiepifisodesis y los papás crean que la cirugía fue un fracaso porque la rodilla se ve igual de chueca. No. Tiene que quedar claro que es un procedimiento que va a ser progresivo en virtud del crecimiento remanente. Y tenemos que considerar que cuando decidamos hacer ese procedimiento, en el caso de deformidades o alteraciones de longitud, nuestro objetivo final va a ser igualar la longitud de las extremidades y no que nos hayamos adelantado la indicación y finalmente la extremidad operada termine con una discrepancia de longitud. A manera de conclusión y en virtud de todos los pequeños detalles que les mencioné anteriormente, cada vez ha quedado un poquito fuera de nuestro arsenal terapéutico por la exigencia en el cálculo preciso y la no reversibilidad que tiene. Por tanto, hoy en día tiene cada vez un poquito menos de indicaciones, no obstante aquello, siempre puede ser una herramienta que tenemos que considerar. La ventaja, una de las ventajas que nos defiende en esta técnica es que es poco invasiva y que no requiere ningún tipo de implante. O sea, nosotros hacemos un pequeño brocado, una cureta, ya lo vamos a ver después y podemos conseguir un efecto deseado. Por tanto, aunque sea irreversible, requiera un poquito más de planificación y de cuidado, no es una herramienta que no podemos desconsiderar. Pero para eso siempre la planificación detallada. Gracias. 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 Gracias.